Siempre seguimos al 28, la calle del oratorio St. Joseph, la hemos encontrado cerrada, así que tengo que hacer una toma así de lejos, porque ya habíamos estado completamente inclinados hace 4 años, pero ahora la calle de entrada principal ha sido cerrada. Este es el oratorio La Cúpula, así que de momento vamos a hacer una toma hacia el restaurante que está ahí francés, que anteriormente se venía acá, un autobús en el tránsito de Montreal, y atrás tenemos un jardín, unos edificios. Un segundo a los alrededores, y ya, eso es la cúpula del oratorio St. Joseph, que quisimos haber ido ahí, pero parece que no está disponible pasar por ahí. Se me está yendo la voz, y estamos como a 26, 28 grados, va a subir a 30, así que, bueno, esa es la tomita externa del oratorio St. Joseph, que fue cubierto en su totalidad, por mi cámara mala, hace 4 años, pero ahora está cerrado, no sé si vamos a poder accesar ahí. Y vamos a concluir acá el video.